Hoy me han llegado las pruebas de un nuevo libro, poesía. Martin dice que serán unas 350 páginas. Creo que los poemas se tienen en pie, se defienden. Soy un viejo tren de vapor, bajando por la vía. Me ha llevado un par de horas leer las pruebas. Ya tengo algo de práctica con este tipo de cosas. Las líneas fluyen libremente y dicen más o menos lo que quiero que digan. Ahora mi principal influencia soy yo mismo. A medida que vamos viviendo, vamos siendo atrapados y desgarrados por diversas trampas. Nadie escapa de ellas. Algunos incluso viven con ellas. La idea es darse cuenta de que una trampa es una trampa. Si estás en una y no te das cuenta, estás acabado. Yo creo que he reconocido la mayoría de mis trampas y he escrito sobre ellas. Por supuesto, no toda la escritura consiste en escribir sobre trampas. Hay otras trampas. No obstante, algunos dirán que la vida es una trampa. Escribir te puede atrapar. Algunos escritores tienden a escribir lo que ha complicado a sus lectores en el pasado. Entonces están acabados. La vida creativa de la mayoría de los escritores es corta. Oyen los aplausos y se los creen. Solo existe un juez definitivo de la escritura. Y es el escritor. Cuando se deja llevar por los críticos, los directores editoriales, los editores, los lectores, está acabado. Y, por supuesto, cuando se deja llevar por su fama y su fortuna, lo puedes tirar al río. Pero, con la demás mierda, una nueva línea es un comienzo. Y no tiene nada que ver con ninguna de las líneas que la han precedido. Todos empezamos desde cero cada día. Y, por supuesto, no tiene nada de sagrado. El mundo puede vivir mucho mejor sin escritura que sin fontanería. Y en algunos lugares del mundo hay muy poco de ambas cosas. Claro que yo preferiría vivir sin fontanería. Pero yo estoy enfermo. Nada impedirá a un hombre escribir a menos que ese hombre se le pida a sí mismo. Si un hombre desea verdaderamente escribir, lo hará. El rechazo y el ridículo no harán más que fortalecerle. Y cuando más tiempo se le reprima, más fuerte se hará. Como una masa de agua que se acumula contra una presa. No hay derrota posible en la escritura. Hará que rían los dedos de tus pies mientras duermen. Te hará dar zancadas de tigre. Te encenderá los ojos y te pondrá cara a cara con la muerte. Morirás como un luchador. Serás honrado en el infierno. La suerte de la palabra. Ve con ella. Envíala. Sé el payaso en la oscuridad. Es divertido. Es divertido. Otra línea más.